¡Suscríbete al canal! La última película de Indiana Jones, aunque nunca se dijo tal cosa, en plan de como de este es el fin cerrado. Siempre se tuvo la idea de que podía haber algo detrás, evidentemente lo hubo, ya que Steven Spielberg nos trajo la cuarta película, Indiana Jones y el reino y la calvedad de cristal, que también reseñaré mañana. Y bueno, para 2020, aún queda un rato, nos va a llegar la quinta de Indiana Jones, aunque ya veremos qué puñetas hacen porque, joder, Harrison Ford está mayor, como que dejaron claro un relevo en la otra, no lo sé, sinceramente, pero cada vez me importa menos y es una pena. Yo para siempre voy a tener en mi corazón las tres películas originales como algo cerrado e inamovible y ya luego ya lo que viene después, pues mira, lo veo porque es Indiana Jones, porque es Harrison Ford, pero de verdad no porque me parezcan ni mucho menos de la misma calidad que las películas originales ni por asomo, porque me cago en Dios. Pero bueno, pero bueno. Volvamos, volvamos, aislémonos, olvidemos la última película y lo que ha estado pasando estos últimos años y vamos a centrarnos a volver al pasado, porque ahora Harrison Ford que se ha vuelto a ser Indiana Jones, que se ha vuelto a ser Han Solo, que se ha vuelto a ser Blade Runner. Hostia, ¿puedes hacer algo que no sea revivir viejos papeles tuyos míticos? Bueno, los tres más míticos que tienes. Loco, pisa el freno, socio. Socio. Bueno, en fin, era 1989. La gente estaba, vamos, deseandito ver una nueva aventura de Indiana Jones. Había habido otros ejemplos de cine de aventuras, pero ninguno era tan bueno como el grande de Indy. Y evidentemente Steven Spielberg se puso manos a la obra para volver a traernos una última gran película. O una supuesta última gran película. De Indiana Jones. El caso es que para esta película, no sé cómo lo hicieron, pero lo que una tercera parte, que una tercera parte sea buena en una saga es muy complicado. Y en esta película, vamos, vemos que no solo lo consiguieron, sino que además puedo decir que fue hasta superior a sus predecesoras. Cada uno tiene su favorita. Hay gente que prefiere en busca de la arca perdida. Hay gente que prefiere la última cruzada. Luego, nadie hay que prefiere al reino de la calavera de cristal. Eso no existe. No existe. Pero, repito, pues cada uno tiene su favorita. Y para mí es, pues esta, la última cruzada. ¿Qué pasa? Que evidentemente respeto y entiendo perfectamente el que me pueda decir que le gusta a cualquier otra de las dos, porque cada una tiene sus cosas. Bueno, la unión entre la Paramount y Lucasfilm, que no olvidemos que llevaba el redil detrás de esta película en las tres, o sea, en las dos predecederas, también se vio así, pues no fue mejor que nunca. Vaya. Josh Lucas supervisando el proyecto y entonces Spielberg haciendo lo que mejor sabía hacer. Además, con esos escenarios rodados en el desierto de Almería, aquí en España, de nuevo trabajándose, profundizándose y currándose los buenos entornos naturales, no importando cuál fuera el desplazamiento, a lo lejos que estuviera el sitio. Chapó por los del equipo y sobre todo por las decisiones de Steven Spielberg. Y lo más importante, lo más importante es que recuperaron un poco el espíritu de los inicios de Indiana Jones, es decir, más el estilo de la primera película y obviaron el estilo de la segunda, que en el intento de ser diferente igual se quedó algo que quizá no gustó tanto en general, que fue pues que la película era más oscura, eliminaba el tema de los nazis, era una aventura más diferente, ¿no? Entonces en esta pues vuelven los nazis, vuelve el tema de buscar un elemento que buscan los americanos y los nazis, el enfrentamiento de Indy con los alemanes, tal, bueno, todo este tema, ¿no? Todo este tema. De hecho es acojonante el momento de Adolf Hitler, etcétera, o sea, bueno, unas cosas que tiene la película que es spamear y no echarle otra, ¿no? Concretamente en esta tercera, además, tuvieron una decisión muy acertada en incluir a Sean Connery en el reparto, que jugaría un papel sencillamente memorable y fascinante, que fue el del padre de Indiana Jones, o sea, el señor Jones Senior, y bueno, jugaría una dupla con el bueno de Indy con Harrison Ford, una química, un aire, o sea, se respira aire paternal, y no son padre y hijo para nada, y te lo crees. Entonces, ese hombre también aventurero, aguerrido, pero más mayor, ¿no? Y luego la coña, ¿no? De follarse la tía esa entre padre e hijo, o sea, ¿cómo eran tan geniales estas películas? ¿Por qué ya no se vuelve a hacer cine así? Y no lo digo solo por los efectos digitales, lo digo por la elaboración de las historias, lo cual no tiene nada que ver con la era digital, en serio. Dios, el guión estaba trabajado, los personajes eran buenos, redondos, estaban elaborados, te importaban, te encariñabas con ellos, las secuencias de acción eran brillantes, tenían unos trabajos de efectos especiales caseros, mecánicos la película, que eran jodidamente increíbles, apenas había uso de lo digital. Por ejemplo, la segunda película sí que se hizo muy sema, en la escena de la mina, pero aún así, aún así tenían encanto porque no abusaban de ello, y además perdonamos los evidentes fallos apreciables a la vista, porque es una película de esa época. Pero vaya, lo de hoy en día me parece de juzgado de guardia, pero no voy a estar de nostalfac, como diciendo, el cine de antes es mejor, ¿no? Las cosas como son, hay cosas de las que el cine actual me parece mejor en muchísimos aspectos al antiguo, yo disfruto yendo al cine actual como un cosaco, hay muy buenas películas, claro que sí, cuesta más verlas, quizás menos abundancia, claro, bueno, está todo inventado, cuesta más, estamos pasando por un cierto momento de crisis, hemos pasado por varias irregularidades, los efectos especiales lo copan todo, pero bueno, aún así hay buen cine. Lo que yo quiero decir es que, bueno, hay cosas que de antes los tenía el cine de antes, que ahora ya no se tienen, y probablemente en busca de la arca perdida, y esta, la última cruzada, son máximos exponentes de ello, del buen hacer del cine artesano de antes. Todo este trabajo, toda esta elaboración, que suponía un esfuerzo triple, al que se hace a veces hoy, y que no está a veces tenido en cuenta, la gente lo obvia, lo obvia no porque diga las pelis de antes, me importa un pepino, esto está mal hecho, o no, o se ve mejor hoy en día, sino por eso mismo, ven la película hoy en día y dicen, oh, qué fantástico que viene hecha esta. Bueno, sí, a ver, evidentemente hay un trabajo tecnológico detrás muy grande, pero ni por asomo, el gasto económico, temporal, de desplazamiento, etc., que suponía antes a ver esas películas. A mí que la gente equipare a veces, dice, no, es que el remake de este año se ve mejor porque lo digital le gana. Ahora, por favor, por favor, un poco de respeto, un poco de vergüenza. Esta película es jodidamente maravillosa. El montaje, el montaje de esta película es tan bueno como el de las otras dos. Ya es que no hace falta que diga más de la fotografía y el montaje. Spielberg es un maestro, punto. Pero la banda es una de John Williams, recuperando los temas clásicos de la saga y creando nuevas mezclas para la película. O sea, cómo de genial es eso. Cómo de genial es ver estas películas y que Spielberg saque a tu niño interior. Es jodidamente brillante. Y sí, claro, y tiene clichés. Clichés que hoy en día ya se han extendido por lo ancho y largo del trecho de películas de Hollywood, por supuesto. Que si el héroe guaperas, que si la mala super sexy, que si el villano super maloso, que si tiene la cara deformada o con alguna cicatriz o algo. Pues claro que sí, claro que sí, con el happy end y las coñas. Y en plan de que todo le salga bien pese a que haya actos de torpeza de por medio. Pero es que el aire entrañable que tiene la película es lo que le da la virtud de ser grande. Porque las películas que siguen jugando con estos clichés viven de la repetición. No son creativas. Y estas películas sí lo eran, maldita sea. Ahí está el tema. Es un cliché. Es un cliché porque ahora es un cliché. Pero antaño no lo era tanto o no lo era directamente porque se inventaron. Se crearon cosas con estas películas. Hoy en día es muy diferente. Sé que me diréis que estoy todo el rato hablando del pasado y el presente. Pero es que es verdad, esta película es un emblema, es un museo al pasado de lo que era el cine. Y tiene que ser revenerada como tal. Es una película maravillosa. Yo entiendo que puede que no te guste el cine de aventuras, que no trajes a Indy... Mira lo que tú quieras. Pero la película está bien hecha de cojones. Es entretenedísima y tiene un ritmo trepidante. Y los momentos finales son apabullantemente divertidos. Con esas pruebas finales, todo bueno. Tan propio de las aventuras gráficas. O de los cómics o novelas visuales. Bueno, una cosa fantástica lo de esta película. Y también destacar el papel que le dieron a River Phoenix en Paz Descanse. Actor aquí joven que interpreta a Indiana Jones en la secuencia del principio cuando Indiana Jones es jovencito. Cuando es un chaval. Y me encanta que abriera así la película. Porque esta película de lo que va esencialmente es de explorar más y ahondar en la psicología del propio héroe, Indiana Jones. Hablando de su infancia, su difícil infancia y su pasado a través de su padre. Y por eso la película abre con esa secuencia en el tren en la que vemos que le era un Boy Scout ya aventurero. Apasionado de la aventura. De vivir emociones trepidantes. De surcar el mundo. Es que tiene un espíritu indial. Jones que te llena, que te expira. Que dice, joder, quiero ser como él. No de voluntad, sino de echarle huevos y salir ahí, ¿no? Y vemos cómo adquiere todo. Su sombrero, su látigo, la cicatriz. Y por qué es como es y piensa como piensa respecto a la arqueología, los elementos históricos. Y bueno, el tema del fortuna y gloria, allá voy, por supuesto, ¿no? Y me pareció muy bonito que le dieran el papel a River Fenix, sobre todo. Teniendo en cuenta, pues, ya, que nos dejó. ¿Qué tengo que decir? La película es sencillamente maravillosa y le dio un cierre perfecto a la trilogía. Vamos, no le podían haber dado final mejor. Personaje del padre de Indiana Jones, el de Sean Connery. Es absolutamente brillante y la disfrutas de pe a pa con cada uno de los detalles. Los planos todos, cada uno es una maravilla. La música es increíble, el montaje es divertidísimo, disfrutable para grandes y pequeños. Una maravilla de película. Una genialidad de esas que no se vuelven a repetir. Y vaya que si fue así, que ni siquiera la cuarta parte pudo con el nivel de las tres primeras. Pero bueno, de eso ya hablaremos mañana. Gracias.